Música Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os estéis bastante bien Vamos a comentar antes el capítulo número 23 de Kimetsu no ya iba Y si por fin encontré la página web después de 23 capítulos Voy a encontrar la página de Kimetsu no ya iba Un aplauso Vale, el capítulo número 23 por lo que se ha llamado Reunión del Pilar Había un huevo de atención en todos los capítulos O sea, había desde que lo dejé un huevo de atención Con Tenitsu y con el otro, con el cerito nos encontramos también Había un huevo de cosas Defensa, madre mía, vida de todo, de todo, de todo Una emoción en los capítulos, la pelea con la familia de Moni Había de todo, de todo, de todo Es que no sabría cómo hacer un resumen ahora mismo de todo Pero sí, básicamente es eso Enfrento Tanjiro a una doncella De Michael Nelson vampiro Pero en este demonio Madre mía Aparecen los pilares Se lo revetan los estos Dos pilares aparecen y lo revetan los demonios El... 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 21, creo que era... Ah, el 21, recuerdos del resto del demonio Y el 22, empieza con los dos pilares Y todo Una tensión, una tensión Además el patrón y todo Vale, ya Se pone interesante Alive, no Lo siento, bueno, está interesante Pero se pone más interesante aún Y claro Los estos pilares Hay algunos que están en contra De lo de que tiene que viajar con un demonio Aunque lo hayan aceptado Puta gata Que hace tiempo que lo salía Y... El otro pilares que hablaba Que se llamaba Luego que conoce a Tanjiro Desde el primer capítulo Luego Coco se llamaba ahora mismo Tamao, creo que se llamaba Y... Y nada Dicen que Si Nesuco come carne O mata a un humano Pues ellos lo pagarán con su vida Hay algunos que lo decían O sea, Nesuco Y la clava La joden y todo Y después sale Sale Saca Abre la puerta Nesuco Y sale Y no hay que hacer Nesuco Acabó así Ella provocada Este cabrón Que no me cae en nada Ya No caía No caía en nada Oye, pero No, hostia Le he pegado Tanjiro Con la cabeza Y todo ¡Bum! Y luego en todo Lo poniendo en la cabeza Se ha rajado para provocar a A Nesuco Tanjiro No sé por qué creer Pero le bloqueo De la serpiente Y un codazo en toda la espalda Y no se puede ni mover Ni nada Y Nesuco obviamente Está muy muy cabreada Y aquí está el patrón Que estamos viendo Bueno, cabeza y la mansión De la fiesta De los demonios Finalmente aparecieron TANjiro El Tanjiro Y Nesuco Que aceptó El aislamiento El aislamiento De Mojiko Sin embargo Los ciudades No podían tragarse De su juicio De inmediato La inmortalidad De Jio Jitsu O Aro De El brazo De las Frente a la Mojiko No tiene sentido No tiene nada de sentido Pero bueno De la lugares De la página No toca la Galce Seguirá Así que Dale Disfrutando No turno Sinadu Inadesu Sinadu 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 Seki Sitting Sinadu 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 Habéis visto los pilares, ahí están todos los pilares Avance, el sonido no? Si, 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 vale, vale Vale, vamos a comenzar Por cierto, la nueva waifu que apareció la del amor al final del amor Nice, nice Con la otra, con la mariposa Las dos son las mejores waifus Bueno, son las únicas que hay pero, coño Cuán es el copero Se ha vuelto fa... En fin, el volumen Sin comentar El avatar le dio un cabezazo a... Un cabezazo a... Shinau... Shinasu... No, no puedo decirlo bien porque estoy guado, pero es cierto Lo dice el pilares de la serpiente Que creo que os recordáis que era Bueno, tenía serpientes, vale, hasta aquí se ve Un cabezazo magnífico Se veis el toto, este me recuerda al cerdo Al cerdo, al que tenemos en el cerdo Pues sí, me recuerda a él Entonces uno es de... Pues otro y otra, más Este era el pila de la roca Dice, ¿a dónde debe dolerse? Rezale para ti Tiene esto para rezar, esto es para rezar, obviamente ¿Qué tal el amor? Es que es un amor literalmente Un chico que tiene gallas para enfrentarse a un pilar Y a un pilar de... No me acuerdo que era esto Pero me cae espantando Diga lo que quiera Tomioka Tomioka, eh No sé por Tomioka lo habéis esquivado Mentira ¿Qué cosa es lo es? Solo saluda al patrón más rápido Y el que lo saludó fue este Porque fue más rápido Y ahí decía ella Dios, yo quería saludarlo Antes lo dice O sea, ese rumor es cierto El patrón no tiene respeto a todo el mundo Básicamente como si fuera el jefe de todo Todo el mundo se puso ante él Todo el mundo se puso ante él Perdón que estaba hirviendo Todo el mundo se puso ante él Le ha mandado reverencia El empanado ¿Esta era de las nubes? No sé, pero era el empanado Presión episodio, reunión de espirales La 23ª Finta interesante Así que nada más Yo aquí lo dejo, Ale Hasta la próxima Hasta la próxima